¡Hey que para chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo Esta vez no estamos en directo como siempre Este es un nuevo estilo de serie Como vais a empezar a acostumbrar Porque ya van a ser todos los días así Va a ser un vídeo, en vez de igualadas Va a ser solamente un vídeo Va a ser casual Y va a ser grabado O sea, subido más tarde O sea, no va a ser en directo Ni nada así, así que Bueno, ese no me da tiempo a pararlo Pero este de aquí ya No bajan más, ya te lo digo yo Bueno, se pueden tirar por ahí Que es lo que van a hacer Así que voy a hacer una cosa Lo voy a poner aquí Y bueno, vais a decir ¿Qué estás haciendo jugando con el mute? Bueno, seguramente Ya vais a saber lo que estoy haciendo Porque lo va a poner en el Obviamente lo va a poner en el En el título del vídeo Que va a poner ahí Jugando con los SAS Que son estos Que son en defensa Son el mute y el smoke ¿Aquí me deja salir? Sí, me deja, vale El mute y el smoke Y en el otro son el toucher Y el sledge Vale, vienen todos por aquí Wow Wow No veo nada Era obvio Era obvio Pero tenía que hacerlo Porque estaba escuchando a alguien hacer rap Y le he dicho Pues salgo a por él Pero nada Estaba Thermite ahí Y bueno, pues Es lo que se va diciendo Que está Sledge y Cacher en el otro bando Así que vamos a ir jugando Cada día con uno de ellos Y cuando ya hayamos hecho todos Que son bastantes Después el siguiente Por ejemplo serán los naranjas Que son los del FBI SWAT Que son el Thermite El Pulse Y todos esos Pues después irán los rojos Y todo eso Pues Cuando lleguemos al final Ya nos inventaremos otra cosa Y por así decirlo Se habrá acabado la serie Así que nada Este es el primer episodio De ese tipo de serie No sé exactamente Como lo llamaré Ya lo estaréis viendo ahí Y bueno, ya Estoy intentando ahí Ir a Subiendo mejor contenido Y todo eso Así que ya sabéis Compartidlo con vuestros amigos Y todo eso El vídeo Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Y os gusta Como está yendo todo esto Voy a subir vídeo diario Como ya sabéis A este Al canal Va a ser Como ya os he dicho Una partida de casual Grabada Comentada en directo Obviamente no va a ser El vídeo grabada en directo Pero Lo otro sí Y De vez en cuando Seguramente una vez a la semana Haga directo jugando igualadas Ya sea con amigos Ya sea solo O ya sea con suscriptores Así que Dejadme en los comentarios Si queréis que Vaya haciendo nuevas series Y todo eso Si queréis nuevos juegos De momento solo tengo Activa ahora mismo La serie esta que acabo de empezar Así que Si queréis que suba Otro tipo de vídeos Como de Ark De Call of Duty O cualquier tipo de vídeo Ya sabéis Rocket League Y todos esos Me podéis decir a mí Y os lo podéis poner Por los comentarios Y yo ya Ya veo lo que Lo que hacemos Así que nada A ver si se lo hacen Están solos contra el Termite Y Parece que Que va bien la cosa Es Ya sabéis que es a tres Quien llega a tres rondas Ganadas Y ¿A dónde ha lanzado eso? Ah que ya había entrado Ahí está Perfecto Muy bien Vale, vale Pues eso Es que llega a tres Ya llevamos una Así que vamos a intentar Hacer todas las máximas bajas posibles Después también podemos ir De repente Podemos hacer algún episodio Solo a pipa Solo a no sé qué Solo a cuchillo Solo a Sabéis lo que os digo ¿No? Obviamente Solo a cuchillo Pues es muy difícil Pero No sé Vamos viendo Vamos a coger a Yo casi que prefiero coger A ver No sé Voy a coger a A Sledge Pero el arma que tiene No me gusta mucho La verdad La movilidad y todo eso Así que Nada Voy a Un momento Voy a moverme Opa, epa, epa ¿Dónde vas? Voy a moverme un momento Aquí en opciones La sensibilidad Que La noto un poco baja No sé cuánto debería estar esto En realidad O sea Yo no sé cómo lo tendréis Pero yo lo tengo así La vertical Y eso lo he subido a 17 La tenía en 15 Bueno a ver La tenía en 20 antes Me la bajé a 15 Y esta es la primera partida Que la juego con 15 Y Me veo un poco flojo Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Si ellos también están en armería Sí Parece que sí, ¿no? No Les estoy escuchando Pero están en la planta de arriba Vale, por aquí están Sí Están en la habitación grande Esta que es muy difícil de defender Vale, tienen a Valkyr Tienen también a Jager Tienen aquí al Rook Y tenían Bueno, ya están todos Todos Identificados Así que nada Vamos a conseguir un poquillo de puntos Que sabéis que esto Los puntitos nunca sobran Y vamos a reventar Todas las cámaras que veamos Uy Como me la han quitado esa, eh La de ahí ya la habrán roto, ¿no? Todavía está la cámara de este lado Ah, está por ahí, vale No voy a entrar directamente Porque si no Aquí hay una cámara Porque lo sé yo Pero bueno No la veo Me voy a meter rápido Lo bueno del Obviamente ya que tenemos a estos Pues voy a utilizarlo, ¿sabes? En vez de ir por la puerta Pues hago un agujero al lado Y paso por aquí No me deja No sé a dónde iba sinceramente La cabrera de esto No sé qué se creía Pero bueno Vamos a Ya que estamos aquí Con estos Agentitos Pues ya Los vamos utilizando Para que la gente Vea cómo se utilizan estos Estos agentes No había visto Que estaban reforzados A ver, ya sabéis Me la han robado Ah, no, no me la han robado Eh, eh, eh Buenísima jugada Había tres aquí metidos Tú, nos hemos conseguido Hacer a dos Y ahí estaba El último Que era el de los chalequitos El Rook Que ya tú sabes Así que Buena ronda De parte de De todo el equipo Vamos a cogernos A muchos de los que han cogido Pues solo nos queda el remedio De cogernos A nuestro compañero Smoke En mi vida He jugado con este agente Os lo tengo que decir Eh, no tengo nada Le puse los camuflajes Porque había un reto Un trofeo Que ponía Que había que ponerle Camuflajes a no sé cuántas armas A 30 armas distintas Así que me puse A poner camuflajes a todas Pero es que no tengo Absolutamente nada Así que En vez de jugar con este arma Que se va a ir al Quinto pimiento Voy a que haga una escopeta Pero no tengo Ni idea De cómo se utiliza el Smoke Creo que es una granada Que se lanza Y tú la explotas O no sé si se explota sola Creo que la explotas tú Pero bueno Vamos a coger el chalequito este Además tenemos una metralladora De secundaria Obviamente no va a ser ahí La leche de metralladora Pero al menos es una metralladora Así que vamos a reforzar Así que vamos a reforzar todo esto Compañeros Si me ayudaseis Pues estaría Muy bien Así que vamos a ver Si les conseguimos hacer el 3-0 Sería una partida bastante rápida La verdad Y a lo mejor quedaría Un vídeo un poco corto Y a lo mejor tengo que meter Algo más ahí Pero Pero no se sabe A ver Si veo que quedan los vídeos Muy 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 cortos Lo que hago es que subo Dos al día O lo que sea Pero bueno Voy a ir viendo con el tiempo Y Eh Hostias ¿A dónde se me ha ido esa escopeta? Vale Había ahí Bueno Se están comiendo todos los Todos los mutes Tío, no sé ¿En serio no llega? Esta escopeta es una mierda, eh ¿Es que en serio no llega? Hostia, le da cabera sin querer Bueno, compañero No creo que te haya quitado mucho, la verdad O sea, estaba A ver si es buena en serio esta arma O es una puta mierda de arma A ver, para distancias cortas Obviamente voy a utilizar la escopeta Vale Ya sabéis que en este juego hay que escuchar mucho Hay que estar atento Vale Se hemos enchufado ahí a muchos, eh Vamos a utilizar un poco también el smoke Porque si no Creo que están justo aquí A la derecha Mira, ayuda en asesinato Esa ha sido La de antes Otra ayuda Joder Pues sí que Joder Pues La verdad que No me esperaba para nada Haber dado tantas balas Como para dar tantas ayudas Pero bueno La verdad Ha estado bastante bien Hemos jugado con el mute Y con el smoke Y con el sledge Lo único que nos ha faltado Ha sido Thatcher Que es lanzar una granadita Y que explota todas las cosas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este Este vídeo Con los SAS Y ya sabéis Darle a like Compartirlo con todos vuestros amigos Y hacer todas esas cosas Que hay que hacer Y Y suscribiros si no lo estáis Si os están gustando este tipo de vídeos Yo os subiré un vídeo diario Con distintos tipos de agentes Me ponéis en los comentarios Nuevas ideas Nuevas series Nuevos juegos Así que nada Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!